¿Cuántas veces en la vida nos hemos puesto en riesgo? ¿Para llegar a una meta? ¿Sentir adrenalina? ¿Desafiar un miedo por un riesgo consciente que aceptamos para lograr lo que queremos? ¿Pero qué pasa cuando estamos en riesgo sin saberlo? La tecnología nos conecta las 24 horas del día. Permite la accesibilidad a cualquier parte del mundo. Las empresas trabajan con miles de bases de datos de sus clientes. Cuentas bancarias, datos médicos, datos estadísticos, información única y exclusiva. Todo está conectado. Mi nombre es Valeria Sánchez y soy CEO de una compañía aseguradora. Día a día nuestros clientes nos confían sus datos personales. Como empresa aseguradora debemos brindarles seguridad y confianza. ¿Cómo saber que nuestra empresa está segura frente a un ataque cibernético? ¿Cómo tener control? ¿Cómo asegurarle a nuestros clientes que sus datos estarán seguros? Nuestra red interna y cada una de nuestras computadoras está protegida por antivirus que imposibilitan la entrada de cualquier factor externo mediante dispositivos como USB, Bluetooth o tarjetas de memoria. También contamos con Firewall que bloquea el acceso no autorizado a nuestras redes privadas. Sin estas protecciones, nuestras bases de datos podrían ser hackeadas y nuestra empresa destruida. Todo esto a través del servicio de seguridad Cable & Wireless Panamá, que protege y permite el correcto funcionamiento de nuestras redes. Podemos brindar nuestros servicios con confianza de que todos nuestros clientes están protegidos. Un sistema de monitoreo que siempre está alerta a cualquier tipo de amenaza. Proteger y cuidar nuestra empresa y a nuestros clientes es nuestra prioridad. Los datos personales y empresariales son y serán los activos más importantes en esta nueva era. Cable & Wireless Business. Todo conecta hoy. ¡Vamos!